Promogami, espectáculos y eventos pre-presentan Obvívalé con mi piernas, pero capaz tu sonrisa Obvívalé con tu amor, no olvido brisa Obvívalé con las cosas, pero capaz tu sonrisa En la verdad de la canción, de la alegría y de la emoción Desdiciendo de un santo, no desdiciendo de la gracia Obvívalé con las cosas, pero capaz tu sonrisa Obvívalé con las cosas, pero capaz tu sonrisa ¡Los Freddy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!